El Ibex 35 ha alcanzado los 8.700 puntos después de que se haya revalorizado un 0,9%. Repsol ha empujado al selectivo español a las ganancias después de que este valor haya subido un 3% tras las declaraciones del presidente de Rusia Vladimir Putin sobre su apoyo a la OPEP de poner un techo a la producción de crudo. Estas declaraciones también han hecho que el precio del crudo se haya disparado concretamente en torno a un 3% y han marcado máximos anuales. De vuelta al Ibex 35, a Vertis y ArcelorMittal han acompañado a Repsol en la parte alta de la tabla con subidas de más del 2%. En el otro lado de la moneda, el farolillo rojo ha sido CaixaBank que ha caído un 1,3%. En el plano macroeconómico este lunes hay que fijarse que el presidente del Eurogrupo ha anunciado que el nuevo gobierno de España seguramente tendrá que hacer más ajustes para poder cumplir el déficit marcado por Bruselas. En el plano empresarial son tres empresas las que copan todo el protagonismo. En el mercado español es Iberdrola, ya que Goldman Sachs ha señalado que es su energética favorita para los resultados del tercer trimestre. En el mercado alemán es Deutsche Bank otra vez la que se lleva todas las miradas. La entidad alemana ha caído un 3% pero finalmente ha conseguido cerrar con una subida del 3%. En el mercado estadounidense Twitter se desploma un 13% después de que se haya descartado su compra por tres de las compañías más importantes del mercado estadounidense. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.